Acompañando a la delegación que encabeza el doctor Lacalle, ¿cómo ha encontrado el departamento? O sea, usted por supuesto que ya lo conoce, pero ¿cómo lo ve a través de esta recorrida que han hecho hoy? Bueno, nosotros andamos en un tipo de recorrida, pese a que lo hacemos continuamente, andamos en un tipo de recorrida muy especial en esta oportunidad. El doctor Lacalle es un hombre que le gusta conocer los problemas que tiene la gente de primera mano, pero además le gusta conocer el problema y la cara que está atrás de ese problema. Cuando existe un problema siempre atrás hay un ser humano o un grupo de seres humanos que son los que sufren, los que tienen o los que sienten ese problema. En eso anda el doctor Lacalle recogiendo la opinión de una cantidad de gente de la industria, del comercio, de la producción agropecuaria, de los forestales, de todo aquel que de alguna forma quiera acercarse y aportar o reclamar sobre determinada situación. Eso enriquece y es una venida de ida y vuelta. Enriquece al gobernante porque conoce de primera mano el problema y queda en condiciones de poder pensar en alguna solución. Ha visitado también centros de educación. Creemos que uno de los grandes temas que tiene el país es la educación. una educación de acuerdo a los tiempos nuevos que vienen y además preocupados también por algunos otros problemas que no son menores como es en determinados puntos, sobre todo fundamentalmente en la ciudad de Rivera, el tema seguridad. Es un tema que está quedando preocupante. Creo que a nivel del país, pero nosotros hablamos exclusivamente a Rivera porque es donde uno vive y lo siente. Y el doctor Lacalle, conjuntamente con el senador Heber y el diputado Araujo, anda conociendo opiniones que son, insisto, muy enriquecedoras. Además, ya que usted me preguntaba cómo veo el departamento, lo veo en un desarrollo en determinadas áreas realmente interesante. Lo que fue en un momento, allá por el 90, 91, un tema tabú, casi imposible, como era la electrificación rural, hoy es un tema que se hace a todo ritmo en todo el departamento. Y eso fue posible concretarlo debido, primero que nada, a la baja de un costo del kilómetro de edificación rural. Y segundo, el haber roto el tabú del no se puede. Se probó que se podía, se instrumentaron algunas líneas, y hoy por suerte vemos que hay líneas de electrificación a nivel de todo el departamento. Eso, indudablemente, en el futuro va a ser lo que va a transformar nuestra campaña, nuestra producción la va a habilitar para ese salto cualitativo que tiene que dar para poder competir en un mercado que cada día es de más competencia, es más excelente, y en el que los costos influyen una enormidad. Creo que con esas cosas apuntamos a ir, probablemente no en forma rápida, pero sí en forma paulatina, a ir bajando uno de los grandes problemas que existe hoy en el Uruguay. Tal vez en el mundo, pero yo me refiero únicamente al Uruguay, y puntualmente al departamento de Rivera, que es la desocupación. Hay una desocupación grande, tiene que preocuparnos a todos, y bueno, y hacia ahí es donde tenemos que encontrar alternativas, soluciones, que tal vez no sean las ideales, pero que tienen que ser las posibles. A nivel político partidario, don Martín, ¿cómo están las cosas a nivel de la Delta 15? ¿Ya se hablan de candidaturas a nivel departamental? No, nosotros estamos en el periodo totalmente político, pero político no electoral. Creemos que es anticipado hablar de política electoral. Estamos en conocer la problemática, primero. Después ya vendrá el tiempo de la política electoral. Dentro del partido las relaciones son buenas. Con el nuevo sistema todos vamos a tener que tener un comportamiento muy amistoso dentro del partido si queremos que luego el que triunfe tenga el apoyo de los demás. No puede ser que nos achuremos hablando en criollo en la pre-campaña electoral y después el ganador venga a pedirle la colaboración al otro. Gracias, muy amable. Muy amable usted.